control xbox one edición especial gears 5 este control nos llega con un problema en uno de sus botones vemos que al obturarlos uno a uno estos deben generar una marcación en pantalla pero al obturar el botón de vista este no genera ninguna marcación por lo que vamos a estar dándole apertura a nuestro control para validar exactamente de qué se trata y mientras desensamblamos nuestro control quisiera aprovechar este momento para agradecerle a usted que está viendo nuestro vídeo así como también recordarle que si necesita efectuarle alguna reparación a su control nosotros podemos ayudarle estamos ubicados en la ciudad de bogotá no se encuentra fácilmente en redes sociales así como también en google maps como técnico controles gs bien unos cuantos pasos más y ya tendremos acceso a nuestra placa frontal que es sobre la cual estaremos efectuando esta intervención y al remover estos tornillos ya la tenemos completamente libre vemos aquí el contacto del botón que se encuentra inoperativo el resto de los botones se encuentran completamente funcionales como pudieron apreciar en el test y en lo que estuvimos haciendo fue un par de medidas sobre la línea que conduce del contacto hacia el controlador del teclado encontramos que éste no tiene conexión que se encuentra aislada en un punto más exactamente en este pad que ustedes están viendo en pantalla este no tiene conexión de la cara a la cara b de la placa por lo que vamos a estar haciendo un pequeño jumper lo vamos a estar haciendo de la manera más profesional y discreta vamos a remover el esmalte de la placa hasta llegar al material conductor sobre el cual estaremos colocando nuestro punto de soldadura con el cual estaremos recuperando la conexión y antes de efectuar esta intervención vamos a tomar una serie de medidas de referencia para así asegurarnos el antes y el después del procedimiento vemos que al unir nuestras puntas estas deben generar una marcación en ceros y es básicamente esa marcación en ceros la que debe dar entre estos dos pads como vemos está alrededor de los 230 240 milivoltios lo que es incorrecto y esto obedece al aislamiento que tienen nuestros pads vamos a repetir el mismo procedimiento en esta cara de la placa vamos a remover el material aislante el esmalte hasta llegar al material conductor que es exactamente cobre y sobre este estaremos posicionando un par de puntos de soldadura ayudándonos de un filamento como lo pueden ver en pantalla es este el que vamos a estar empleando vamos a colocarlo de la cara a la cara b y de esta manera poder recuperar esta conexión de una manera bastante discreta y estética que es lo que queremos lograr que nuestro control se vea de la forma más original posible ya se tiene que ser bastante detallista para notar esta intervención ya que es una intervención bastante discreta y es básicamente lo que queremos lograr podríamos haber colocado simplemente un cable como se puede apreciar en esta imagen que es lo que normalmente uno encuentra en un control con un problema similar al que estamos corrigiendo ahora pero si usted es seguidor nuestro bien sabe que nos gusta hacer nuestras reparaciones de una manera diferente de la mejor manera posible ya que no sólo buscamos corregir un problema sino dejar nuestros dispositivos de la manera más original posible bien ahora después de hecho este jumper sólo nos resta limpiar muy bien la superficie con alcohol isopropílico y procederemos al reensamblado nuestro control no sin antes efectuar un par de mediciones para corroborar que nuestra conexión se ha recuperado vemos en pantalla que al realizar la medida entre estos dos pads ahora sí tenemos una medida de cero lo que quiere decir que el contacto está sólido que el contacto está correcto por lo que ya este control funcionará sin ningún inconveniente procedemos al reensamble y mientras reensamblamos nuestro control quisiera agradecerle por llegar hasta esta parte del vídeo así como también recordarle nuevamente que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuar alguna reparación nosotros podemos ayudarle estamos ubicados en la ciudad de bogotá nos encuentra fácilmente en redes sociales como técnico control es que es bien unos cuantos ajustes más unos cuantos tornillos más y estaremos efectuando nuestra prueba de funcionamiento y en este momento pueden ustedes apreciar en pantalla que nuestro control ya se encuentra conectado a nuestra consola vemos que al obturar el botón este ya responde con normalidad lo que quiere decir que nuestra reparación ha sido completamente exitosa hasta aquí el vídeo del día de hoy y nos vemos en la próxima oportunidad